Vichy 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 Vene Laura Que viven Que viven Que viven Adió Le va muy mal Hola 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 Ay, la verdad que llegó ya Yo no sabía que iba a suceder Mi manera consciente Mi manera consciente Del delito de contrabando de animales Ya me va Tiene buena pierna, su pierna se la ha quemado Ja, ja, ja Eh, deja, mira Ja, ja, ja Es de buena porque la caca Uuuuuh Uuuuuh Hola Uuuuuh, me ataca Se pasas, biche gorda Uuuuuh Uuuuuh Tiene sueño Uuuuuh 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 Me va a comer mamá Me saborea Uuuuh 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 Uuuuh